Kilómetro 7 y medio, esta es la parte, a partir de que este momento empezamos a bajar desde el inicio hasta acá, en realidad se hacen dos acentos fuertes, el primero es desde 1600 metros hasta 1900, se vuelve a bajar a 1600 y se sube aproximadamente hasta los 2000 y a partir de este punto, kilómetro 7 y medio, empieza una bajada de aproximadamente 8 kilómetros, entonces aquí ya empezamos a bajar